Oye, cuéntanos un poquito de por qué, cómo puede llegar a internarse en la clínica psiquiátrica, cuáles son esas malas noticias que recibe todas de una tu personaje. Mira, es una mujer que va así navegando en la vida y de pronto el mismo día en que se entera que no puede tener hijos, se entera que su marido la está engañando con su mejor amiga y están esperando una bobitas. Un golpe duro, un golpe duro que la quiebra, la rompe. ¡Qué desgraciado! Sí, muy... Mira, la película tiene como el mismo ADN sin filtro, pero es más emocionante. O sea, ahora la gente fue bonito porque nos quedamos ahí trasnochando, viendo los comentarios de la gente y es como la gente se ríe mucho, pero también sus lagrimones botan. La gente decía como, termino la película, aplaudimos, como que te toca una fibra más profunda, más... Salís así como, ¡ah! Pero sales feliz. Eso es muy importante, sales feliz. Sí, sí. Y también está todo el tema de la relación con la mamá, que también es esa relación que es como delicada, compleja, que es la Gabi Hernández que lo hace, pero ya se sale en la película. La comedia va más... No soy yo la encargada en esta película de llevar como la trama de la cómica, sino que mi personaje es más dramático. La comedia recae, no sé, los personajes de la Antonia Seges, la Alison Mandel, la Carola Paulsen, que están absolutamente geniales. Geniales. Y me saco el sombrero con ella. Y a mí me toca entonces una tecla que es distinta para mí también. Entonces, en todos los sentidos quedé súper contenta. ¡Qué bien! Oye, ¿y ella, tú también te relacionas mucho con ella, tu personaje en la película o no tanto? Son historias que van en paralelo. ¿Con quién? Con la... Por ejemplo, con Alison. Sí, no, me relaciono con todas. En el fondo, esta mujer llega a esta clínica psiquiátrica súper quebrada. Y también, ¿cómo la vida de repente te va poniendo gente en el camino que tú no te imaginas? Amigas, sobre todo, que también las mujeres somos mucho cuando hemos tenido momentos duros. ¿Quiénes finalmente a uno la sacan del hoyo? Claro. Las amigas. Entonces, de repente, ¿cómo ahí encuentra personas que la ayudan, que la iluminan, que le abren camino, que la van sanando? En el fondo es una película que habla de un camino de sanación. Y tu mejor amiga, la que va a tener una guagua con tu marido, ¿te va a ver a la clínica psiquiátrica? A ver a la clínica psiquiátrica. El personaje de la Fernanda Urrejola es simplemente salvaje. Es esa mujer que uno quisiera matar. Y nada, está increíble la feña. Y claro, como esa gente que de repente, no sé, pues te hacen daño y tampoco se hacen cargo de ese daño. Pero finalmente también la película es bonita porque habla de la responsabilidad que tiene uno también. Más allá de, siempre uno puede andar buscando culpables en la vida, pero finalmente hace esa pregunta. A ver, ¿qué responsabilidad tuve yo? Claro, claro. O sea, en cualquier conflicto, ya aunque uno sea víctima, siempre he tenido alguna cuota de responsabilidad. Exactamente, siempre hay una cuota de responsabilidad de uno. Entonces también eso es bonito. Es como, es como, como finalmente habla del crecimiento, de crecer. Oye, Paz, yo creo que obviamente ustedes son actores y eso, y va a estar trayectores de muy buena calidad, todos los que han participado de la película. Pero muchos han trabajado ya en otro tipo de producciones. Se repiten muchos nombres de Sin Filtro también en esta película. ¿Cómo es la onda de ese equipo? Porque yo creo que de alguna manera se lo traspasa. Yo creo que son todos amigos. Y está constatado en estos 27 mil espectadores del día de hoy. Bueno, la onda del equipo es maravillosa. O sea, finalmente, cuando se arman equipos, eso suma mucho porque hay confianza, hay confianza creativa, hay libertad creativa. Entonces, no sé, a mí me ponía una escena con la Antonia, con la Alison, con la Carola, y hay feeling, hay química, hay amistad, hay historia, hay años de juntas, nosotras recorriendo un camino. Entonces también eso se nota. De todas maneras, traspasa la pantalla. Y el trabajo de Nicolás López también ha ido evolucionando y madurando en el tiempo. Sí, también es bonito. Imagínate, partimos, o sea, López partió a los 19 años con su primera película. ¿Cuánto tiene que llamar? ¿Qué edad tiene ahora, Nicolás? Unos 33, yo creo, por ahí, 32. Se me quedó pegado como que tuviera 20 y tanto. O quizás le estoy poniendo unos años de más y me va a matar después. Lo voy a buscar, lo voy a buscar. Pero esta es la primera película que es un poco más, digamos, más dramática, no sé, de las de Nicolás, que en general han ido por el lado la comedia. Sí, o sea, yo te diría que esta es una emocionante comedia. Así la escribiría yo. Sí, porque si es comedia, tú vas, te ríes, pero también te toca. Una fibra así más sensible. Está súper bonita. La verdad es que nosotros quedamos felices. Y ayer fue muy bonito también porque estábamos nerviosos, como es una película que toca también una tecla distinta. Teníamos nervios como la gente le iba a recibir. Y fue sobre todo muy bonito como escuchar los comentarios de la gente. Así que al final aplaudían. Porque hablan también de la autoestima de las mujeres, de cómo de repente cuando te rompes, cómo poder volver a armarte y desde dónde te vuelves a armar, desde tu propia seguridad. La película también habla como de derrumbar un poco estos estereotipos que hablan de cómo las mujeres somos felices. Entonces las mujeres, no sé, son felices si es que tienen una pareja, si es que tienen hijos. De repente decir, a ver, pero yo, ¿qué es lo que a mí me hace feliz? O sea, finalmente la felicidad es algo mucho más personal, es mucho más íntimo, es mucho más profundo, es mucho más que una receta que te da, no sé, por la sociedad que estés viviendo en ese momento. Es como, y de repente conectar con esa felicidad tuya. De eso va la película. Oye, Paz, y además que se viene soltera otra vez. Sí, esto es marzo, ¿verdad? Además está loca. Sí, también tiene que ver con hijos. Oh, también tiene que ver con los caminos. Sí, viene, se viene. Pronto, pronto. Esa sí podía tener hijos. Sí, esa sí lo va a tener. Oye, qué fuerte esa escena del cactus, del doctor que... No, je. Esa es terrible, la película. No, muy fuerte. Oye, Paz, sí, haz la invitación a nuestro público para que no se pierdan No Estoy Loca, tu película, junto a Nicolás López. Si alguna vez te han roto el corazón, si tienes una relación con tu mamá que es un tanto delicada, por decirlo de alguna manera, si tienes un grupo de amigas que alguna vez te ha salvado, esta es tu película, anda a verla, te vas a reír, te vas a emocionar, anda con el grupo de amigas, después se van a tomar un piscozado, en lo que sea. Oh, este horario no se puede decir esas cosas. Sí, igual. Súper invitados, de verdad, le pusimos todo el corazón ahí. Es una película más íntima, más personal. Pero igual divertida y sobre todo muy emocionante. Así que, súper invitados. Muy bien. Gracias.